Con una amplia trayectoria en el servicio público, Lenia Batres Guadarrama es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas, Escuela Superior de Leyes y Negocios, y cuenta con dos maestrías, una en Derecho Penal y otra en Gestión Pública también por la Universidad Humanitas y actualmente aspira a un doctorado en estudios de la ciudad. Nació el 6 de agosto de 1969 en la Ciudad de México en el seno de una familia de izquierda. Muestra de ello es que debe su nombre Lenia a Lenin, el mítico político, teórico político y líder ruso de la Revolución de Octubre de 1917. Desde temprana edad militó en organizaciones como el Partido Socialista Unificado de México, así como en organizaciones sociales como la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, la Unión Nacional de Jóvenes y el Consejo Estudiantil Universitario. Su carrera en la Administración Pública inició en el año 1997 como diputada federal de la 57ª Legislatura por el PRD. Para el año 2000 se desempeñó como directora general jurídica de la entonces delegación Cuauhtémoc. Posteriormente se integró al equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno como su asesor. Entre 2004 y 2006 fue directora general de regulación al transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad. Entre 2006 y 2009 fue secretaria técnica de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados. Ahí mismo, pero entre 2012 y 2015, fue asesora de la Comisión de Vivienda. Más tarde se desempeñaría como asesora de Claudia Sheinbaum durante su ejercicio como jefa delegacional de Tlalpan. En 2018 fue directora general de gestión, vinculación y asuntos jurídico-normativos de la Autoridad del Espacio Público y asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el lapso de 2019 a 2021. Desde 2021 se desempeñaba como consejera adjunta de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica de Presidencia. Ahora es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ejercerá el cargo por los próximos 15 años. Janine Ruiz, Canal 14